La ganadería es uno de los sectores donde Costa Rica más debe trabajar para alcanzar la igualdad de género. Por esa razón afirman que desde el PNUD Costa Rica están apoyando a la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur en fortalecer su programa Mujer Ganadera en Buenos Aires y Cotobrus. En ese sentido, por medio del proyecto de paisajes productivos, inyectaron fondos por 20 mil dólares para mejorar la gestión del agua en fincas ganaderas de mujeres asociadas. Si en la finca de una ganadera la fuente de agua está lejos y en pendiente, se colocará infraestructura para transportar el líquido, así el ganado no camina directo al río. Con eso se bajan las emisiones, se conserva el suelo y se resguarda el área de protección del cuerpo de agua. También se trabajará para capacitar a mujeres sobre ganadería sostenible y empoderamiento, aumentar la comercialización de productos de sus fincas, sensibilizar sobre violencia de género y los derechos de las mujeres. Asimismo, de visibilizar el rol de las ganaderas en protección ambiental. En ese sentido, ya realizaron el primer encuentro en Cotobrus.